Hola a todos, bueno, bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy estoy muy contenta porque tengo que compartir con todas vosotras un hold de sin que yo sé que os va a encantar, yo sé que vais a ver cosas que os van a gustar mucho ya sabéis que ahora ya por fin estamos en otoño, ya podemos decir que estamos en otoño y realmente a lo mejor pues os apetece darle un pequeño cambio a vuestra casa también sabéis que yo siempre os digo que tampoco es necesario pues a lo mejor llenar toda la casa de calabazas o ponerlo todo en colores marrones simplemente darle pues un pequeño toque para que se note que hemos cambiado de estación yo ya sabéis que os hice el vídeo hace muy poquitos días de cómo había decorado yo el salón de mi casa y la entrada desde aquí os doy las gracias a todas porque os gustó mucho y de ahí me dijisteis que era una decoración que tampoco era recargada pero que sí que se notaba que habíamos cambiado de estación al otoño entonces yo lo que he hecho ha sido pedir unas cuantas cosas que ya las tenía pedidas pero realmente no me había dado tiempo a ponerlas y ya las tengo aquí desde hace unos días y yo ahora os lo voy a enseñar todo y colocaré las cosas que realmente no habíais visto todavía antes de empezar con el vídeo, este vídeo os tengo que decir también que lo patrocino a Shein ellos son los que me han enviado las cosas y luego aparte de todo eso sabéis que yo siempre os dejo un código de descuento del 15% que es subsarrojas15 todo junto y en minúsculas para que a la hora de ir a hacer vuestras compras sea lo que sea, no hace falta que sea lo que yo os voy a enseñar podríais utilizarlo para las cosas que yo os estoy enseñando o si no también podríais utilizarlo para comprar moda, para comprar belleza para cualquier cosa de sí que os guste y lo mejor de todo es que ya sabéis que antes de ir a pagar al poner el código de descuento directamente ya os quitan ese 15% entonces vamos a comenzar con las cosas que yo he pedido y a ver que os parecen bueno mirad pues lo primero que os quiero enseñar es esta corona que me gustó muchísimo muchísimo nada más verla en Shein os tengo que decir que me encantó los colores ya veis que son muy otoñales lleva las calabazas, lleva esas florecitas en color amarillo luego lleva estas ramitas en color verde y también lleva estos lacitos en blanco y negro me gustó más que nada porque aunque sean colores de otoño lo que han hecho ha sido poner unos colores un poquito más vivos que luego también quedan muy bien para resaltar por ejemplo una puerta blanca o una pared o cualquier sitio donde la queráis poner yo ahora la voy a colocar para que veáis como queda no me dio tiempo a enseñarosla en el vídeo de la decoración pero ya la tengo aquí, me ha llegado muy poquito tiempo y ahora ya por fin os lo puedo enseñar en donde la corona me parece muy bonita ya veis que el tamaño está súper bien porque no es ni muy grande ni muy pequeña y este tipo de corona la podéis poner donde vosotras queráis y es una corona que la vais a tener también para muchísimos años porque ya sabéis que esto nunca pasa de moda bueno pues vamos a seguir porque ya en un vídeo cortito que os hice de seguir os enseñé cuatro fundas de cojín que yo había cogido para decorar también aquí el salón de mi casa y os voy a enseñar las tres que tengo por aquí y luego ya os enseñaré la que pusimos que yo sé que muchas de vosotras ahora habéis visto ese vídeo pero bueno por si alguien no lo ha visto que se haga la idea de cómo quedan pues mirad nos vienen en un pack de cuatro esta sería una de las fundas súper chula ya veis que aquí pone hello con las calabazas también luego nos han puesto otra con estas hojas a conjunto con la otra que os he enseñado bueno realmente es un conjunto de cuatro pero tenéis diferentes modelos para poder elegir no me negáis que no está chula y luego por detrás es en color así veis la calidad se ve bastante buena porque la tela es gordita pues mirad luego el tercero sería este de aquí y os voy a enseñar el cuarto que lo tengo aquí en el sofá y mirad el cuarto sería este de aquí que es el que yo he puesto en el sofá el conjunto me parece súper bonito salía súper económico para ser cuatro fundas de cojín que te vienen con su cremallera luego las puedes lavar en la lavadora sin ningún problema y se te quedan como nuevas y luego son cojines que son dos en uno porque si le damos la vuelta ya veis que se queda como un cojín normal entonces os tengo que decir que los cojines de Sein es decir las fundas son súper súper recomendables y vais a poder encontrar muchísimos modelos y si estáis buscando algo para navidad que sepáis que también tienen fundas muy bonitas bueno pues mirad siguiendo con las coronas ahora os voy a enseñar esta otra de aquí que es una decoración para Halloween que esta es para mi hermana porque ella tenía muchas ganas de tener una corona de este tipo estuvimos mirando y habían diferentes modelos para poder elegir pero a ella le hizo gracia esta de aquí que ya veis que lleva el fantasma en la parte de abajo es naranja y luego por aquí arriba lleva también un lacito la parte de atrás es de plástico duro o sea que es súper resistente esto también lo podéis poner en la puerta porque realmente está pensado pues a lo mejor para ponerlo en la puerta de casa o si no la podéis poner en el sitio que más os guste entonces sería esta de aquí y si os gusta acordaros de que os dejo el enlace aquí abajo en la cajita de información open up the window I'm breathing in the last of September bueno pues siguiendo con Halloween mirad que mantita hemos pedido que esta chica es para mi pero en esta ocasión me la he cogido súper grande me la he cogido bastante grande más que nada porque como en otoño ya empieza a refrescar y a lo mejor esta sería el fin de semana viendo una peli con la familia o lo que sea y tiene ya un poquito de fresco yo me he pedido esta para que nos podamos tapar los cuatro sin ningún problema ya que es súper larguita pero la tenéis en diferentes tamaños para poder elegir esta manta te puede servir sin ningún problema para ponerla en una cama de 90 ya que como os he dicho me he cogido el tamaño grande mirad si es grande y realmente sé que la vamos a utilizar muchísimo porque son de estas gustositas de estas que una vez te tapas casi que te duermes en el sofá también y luego lleva los dibujos estos de las calabazas y de los gatitos más bien pensada para Halloween pero bueno nosotros aunque se pase la temporada de Halloween la vamos a seguir utilizando todo el otoño y todo el invierno porque para eso está entonces si os gusta ya os he dicho que la tenéis en diferentes medidas para poder elegir bueno pues ahora os voy a enseñar unos cubiertos que yo estos ya los tengo lo que pasa que poco a poco voy pidiéndome más para tener más cubiertos del mismo color son estos cubiertos en color negro que vienen 24 piezas mirad los vais a poder encontrar en negro, en dorado están en diferentes colores para poder elegir los tenéis combinados en diferentes colores también si os gustan pero yo los que tengo en la cocina los que utilizamos siempre son estos de aquí en este color negro y la verdad es que los otros ya los tengo bastante tiempo y os tengo que decir que están como nuevos yo los lavo con el jabón normal con un estropajo también os digo que tampoco insisto demasiado en darle por si acaso pero vamos hasta el momento están perfectos bueno pues mirad este sería el tenedor este es el cuchillo realmente son muy bonitos os voy a enseñar también la cuchara para que veáis como es y la cucharilla de poste la cuchara sería esta de aquí a ver si la saco del paquete mirad la cuchara sería esta de aquí también muy bonita y ahora os voy a enseñar la cuchara pequeñita también para que veáis como es la verdad es que como yo ya he pedido varias veces para tener más iguales más que nada porque a lo mejor te juntas un día y tampoco me apetece poner cada vez un cubierto distinto entonces ahora ya de estos negros no creo que pida más porque es la tercera vez que me he pedido pero bueno yo los he pedido tres veces por eso porque estamos muy contentos se quedan muy limpitos y muy bien una vez los lavas y si te quieres asegurar de que no se les queden las manchitas de agua pues simplemente cogemos un trapito de estos secos de estos de microfibra y se quedan súper brillantes entonces el conjunto me parece muy chulo y os recuerdo que lo tenéis también en diferentes colores bueno pues hoy les quiero enseñar unas sudaderas que hemos pedido una es para mi hija y la otra es para mi hermana y llevan también las calabazas mirad que chulas que son pues mirad la primera sudadera sería esta de aquí en color blanco con las calabazas en la parte delantera ya sabéis que esto sí que es verdad que pertenece a la promoción de Halloween pero os digo lo mismo esta sudadera te la puedes poner perfectamente en invierno que no pasa nada porque lleve las calabazas en la parte delantera se ve de bastante buena calidad lleva capucha en la parte de atrás y luego lleva los cordones para que si quieres te lo puedas estirar un poquito más y se te quede el cuello más cerrado me parece una sudadera muy bonita se ve calentita también ya veis que es muy básica de esta sudadera hemos pedido una talla M porque así te queda un poquito más suelta y a la misma vez pues vas mucho más cómoda y si luego en invierno te quieres poner una camiseta anterior de estas más gorditas pues te la vas a poder poner sin ningún problema entonces me pareció muy graciosa nada más verla y cogimos esta de aquí bueno ahora os enseño la segunda sudadera que sería esta de aquí también que también lleva los motivos de Halloween pero os digo lo mismo yo me la voy a poner igual en invierno sería esta de aquí que ya veis que los detalles son diferentes lleva otros dibujos distintos luego esta de aquí sí que lleva bolsillo en la parte delantera lleva dos bolsillos para que luego podamos meter las manos se ve muy calentita porque lleva esta felpa por la parte de dentro lleva el cordón en el cuello también y la capucha es una sudadera que sé que también nos la vamos a poner mucho sobre todo por lo cómoda que se ve y lo calentita bueno pues de esta también hemos cogido la talla M o sea igual que la otra por lo mismo para que sea un poquito más ancha y la puedas llevar más cómoda entonces voy a probármela y a ver que os parece bueno pues ahora os quiero enseñar otra funda de cojín súper chula esta es muy muy bonita mirad es esta de aquí en color blanco que luego lleva la calabaza bordada en el medio es de tela lleva la cremallera también para que luego podáis meter el relleno y esta funda se la voy a dar a mi madre esta tarde porque ella estuvo mirando cosas conmigo y le gustó muchísimo esta funda para luego poderla poner en el sofá de su casa me parece muy bonita una funda que tampoco pasa nunca de moda que se puede lavar en la lavadora también sin problema y lo mejor de todo es que ya veis que son colores neutros que a la misma vez pues combinan con cualquier decoración que tengamos en casa os estoy enseñando diferentes fundas de cojín para que podáis ver que cositas vamos a poder encontrar en Sein estos son unos modelos que yo he escogido pero modelos tenéis muchísimos de muchísimos colores y de muchos estilos distintos dependiendo de la decoración que cada persona tenga en casa entonces deciros que esta funda de cojín también os la recomiendo al 100% sobre todo porque nos viene bordada o sea se ve de bastante buena calidad y me parece también muy chula como ya os he dicho antes bueno pues ahora os voy a enseñar unas calabazas que ya os enseñé en un vídeo de Sein que os hice cortito que os dije que estaba esperando a que me llegaran más cosas pero yo os las voy a volver a enseñar porque a lo mejor alguien no vio ese vídeo y le pueden interesar bueno pues mirad las calabazas os vendrán en una caja como esta vienen 7 unidades de diferentes tamaños son de plástico duro que son súper resistentes porque las vais a poder poner tanto en el interior como en el exterior si tenéis un patio o un jardín o cualquier otra cosa quedan súper chulas porque ya sabéis que yo la decoración de mi salón os enseñé como las colocaba yo os gustaron mucho ya que el color también es un color neutro y puede combinar con cualquier otra cosa que pongáis y yo he puesto dos aquí en el salón ahora las he cogido para enseñaros como os llegaría el pack pero bueno ahora cuando las ponga os las enseñaré podríais ponerlas todas en el mismo sitio o podríais ponerlas en diferentes partes de la casa pues mirad este sería un tamaño este sería otro tamaño luego también nos han puesto pequeñitas creo que nos han puesto tres pequeñitas porque en total son 7 por aquí nos aparece otra de estas medianas y por aquí tendríamos la grande que me parece muy bonita yo lo que he hecho he sido poner estas dos que son un poquito más grandes como centro de mesa en una bandejita aquí en el salón y la verdad es que creo que han quedado muy bonitas el resto pues las podéis poner donde vosotras quisierais o simplemente que cada una las coloque donde quiera porque ya sabéis que me gusta mucho daros ideas y sé que suelen venir muy bien bueno pues siguiendo con las calabazas también he pedido estas pequeñitas que estas tampoco son para mi estas son para mi madre mirad nos vienen en un pack de 4 salían super económicas también estas si que son las 4 iguales que a la misma vez si queremos las podríamos combinar con estas que os he enseñado de la caja y en vez de tener 3 o 4 modelos diferentes de tamaño pues tener un tamaño más pequeñito esto también queda muy bien en cualquier sitio donde lo pongamos y por el precio que tienen yo creo que no se pueden pedir más yo me las he escogido en color blanco pero que sepáis que tienen más colores para poder elegir os lo digo por si os gusta más en color naranja o en otro color que podéis ver en la página entonces yo he cogido estas 4 bueno pues ahora voy a enseñar esta cosita que tengo por aquí que es una especie de frutero o son unas bandejitas para luego poder poner por ejemplo pues dulces poner chuches o simplemente poner frutas si queréis más bien está pensado para poner dulces y es una especie de frutero de 3 pisos porque lleva 3 bandejas diferentes lleva una más grande la mediana y una pequeñita y luego nos lleva las patas para que lo podamos montar mirad las bandejas son estas de aquí esta es la grande esta es la mediana y esta es la pequeña me parecen muy chulas sobre todo por el diseño que tienen así con estas ondas y ahora lo que haremos será montarlo para que veáis como queda porque tiene que quedar muy bonito lo podéis poner en cualquier sitio de la casa pero bueno yo creo que donde mejor va a quedar es en la cocina y si por ejemplo tenéis pensado ahora para navidad o para Halloween o cualquier otra fecha del año hacer unos dulces y que quede bonito y presentable yo creo que con esto lo podemos conseguir yo ahora lo voy a montar para que veáis como queda puesto se monta de una forma muy sencilla porque nos viene a rosca lo único que tenemos que hacer es ir poniendo uno dentro del otro y cuando ya lo tenga listo os lo enseñaré para que veáis como queda bueno pues ahora ya por último os enseño un bolso en color rojo que este se lo ha pedido mi hija también es un bolso de estos así como si fueran de charol porque ya veis que tiene algo de brillo un bolso de estos que luego pues son para llevarlos aquí en el hombro o si no también lo podéis llevar aquí en el brazo ella lo quería más que nada para llevarlo así en el brazo y el tamaño está bastante bien ya veis que es un bolso muy sencillo mirad la capacidad que tiene yo creo que está muy bien sobre todo si os gustan los bolsos así en este color rojo este pues para salir del paso yo creo que está fenomenal y el precio también está bastante económico y luego ya sabéis que los bolsos rojos para combinar con la ropa blanca o ropa azul marino o ropa negra quedan muy bonitos y así pues el look se ve diferente ya que le metemos otro color distinto ya sabéis que vais a poder encontrar muchísimos modelos de bolso yo ya os he enseñado diferentes bolsos que he ido comprando yo por mi propia cuenta en sale o que a lo mejor también os he enseñado en otros vídeos que son colaboración con ellos porque ya sabéis que yo mi código de descuento lo utilizo muchísimo ya que yo también lo puedo utilizar a la hora de hacer compras y la verdad es que se nota bastante la diferencia entonces esto sería lo último que os quiero enseñar en este vídeo bueno pues esto ha sido todo lo que yo he pedido en esta ocasión esto es todo lo que yo os he querido enseñar en este super ojo en design habéis visto que hay muchas cosas hay calabazas que se pueden encontrar fundas de cojín hay mantas hay hasta bolsos realmente cosas que sé que aquí en casa vamos a utilizar mucho y las otras cosas son para dárselas a mi madre y a mi hermana que ellas me las hayan pedido también pues ahora ya ha llegado el momento de despedirme de todas vosotras espero que este vídeo os haya gustado sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenido y si os gusta algo acordaros del código de descuento para que os salga un poquito más económico venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós